Sí, señores, ya como ustedes lo estaban mencionando, entonces los gremios que ponen de su parte, también cada uno en lo suyo a fin de facilitar la compra desde los hogares. Ya mencionaba justamente lo de bancar, que además de facilitar los pagos hasta tres cuotas sin intereses, también así señalaban que los POS, el sistema POS, va a ser también alquilado y también se va a dar facilidad para aquellos emprendedores que quieran sumarse también a estas 26 empresas que ya incluyen o se encuentran actualmente también trabajando ya con la modalidad online. También lo que adelantaban, en el caso de los supermercados, las compras online mantendrán en sus precios, no tendrán ningún recado. A propósito, escuchemos lo que señalaban justamente la ministra Liz Kramer y los representantes de gremios que participaron en esta reunión. La idea de esto es facilitar la demanda, apoyar a las MIPIMES, hacer que esto se convierta en una oportunidad para que las MIPIMES aborden a través de la tecnología un nuevo mercado, al mismo tiempo facilitar que esta coyuntura haga que la gente pueda seguir disfrutando de los servicios que quiere disfrutar, de los productos que quiere comprar. El objetivo de esta campaña tiene que ver para que la gente conozca todos los sitios que de alguna forma están promoviendo sus servicios, vendiendo sus productos a través del medio electrónico, de manera que de alguna forma también podamos evitar quizá esa aglomeración de personas o esa preocupación que de alguna forma tiene que ver con este virus que está afectando a nuestro país. Estamos durante esta cuarentena que fue declarado por el gobierno ofreciendo el servicio de delivery sin costo y realmente hemos contratado en las últimas 24 horas más de 50 funcionarios nuevos y hemos contratado todos los vehículos disponibles para poder dar abasto a un normal funcionamiento que se ha duplicado en su cantidad de pedidos, lo que implica de que la medida o la visión del gobierno y de esta cartera ha sido acertada. Hemos decidido sumarnos como industria y ofrecer este beneficio a todos los clientes de estas instituciones, de estos bancos y financieras que operan con la red Infonet, para que puedan comprar con delivery en plataformas electrónicas y compras en línea y puedan pagar esas compras hasta en tres cuotas sin interés. Aparte de esto, ustedes saben que cada banco además tiene algunos beneficios que está otorgando en estos momentos como una manera de acompañar este declive que tenemos en el movimiento comercial en el país. Así escuchamos entonces a los participantes de esta reunión, de esta iniciativa, que ya también se suman desde el gremio empresarial a este protocolo ya instalado por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a evitar la aglomeración de personas, facilitando precisamente la adquisición de productos. Uno ya lo puede hacer a través de su teléfono celular, como también así otras facilidades tecnológicas a fin de evitar la aglomeración de personas. También ya señalaban que en principio va a ser durante este periodo de 15 días. No descartan que pueda ampliarse, pero esto se tendría ya que evaluar una vez que concluya justamente esta etapa, compañeros de la audiencia.